Diego, no sé Diego, no me digas No me digas ¡Lúchalo! ¡Lúchalo! Así me han estado el anterior de... ...de Rodrigo ¡Jajaja! Aguanta dos minutos ... Sárate los minutos Valentín ¡Hala, hala, hala, hala! Abuso, abuso de... «Jajaja» ...que será mejor ahora no es el hijo del golfe Sergio Sergio Ese chico se acordaba de mí, es que ya no me había visto los clínicos. Y yo vi los clínicos que se lanzan ahora aquí. En el barrio tuvimos un horario y otro de los ornamentos. Y así, yo no he venido, yo 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 he venido. ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Quítase la francesa! ¡Faita! 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 ¡Fatau! ¡Faita! ¡Faita! ¡Faita!